Seguimos disfrutando de la presencia de todos ustedes, vamos a saludar a la región Ancash porque hoy día estamos celebrando su aniversario y para cantarle a esta región hemos traído con mucho cariño a una de sus hijas predilectas, ella es Anita Fajardo. Y vamos a mi tierra Ancash. ¡Suscríbete! 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 Ay, qué lindo, nos podemos entender. Por supuesto. Hoy estamos saludando a la región Ancash, que está de aniversario. Así es, mi tierra Ancash está de aniversario, hoy queremos saludarla. Toda la región ha celebrado estos días, como decimos en nuestra tierra, con rompe, con víspera y el día, y después viene el chilcaco. Nos has traído música especial, Anita, el día de hoy, como un regalo para tu región. Así es, bueno, es la música de la zona de los conchucos, diríamos, donde predomina nuestro género, pomabamba, piscobamba y sihuas, ¿no? Es la característica que le vamos a ofrecer en esta oportunidad al Perú. Lo que hemos escuchado es un chimaichi. Así es, con nuestra flautita en esta vez, parte de la danza siempre se da los chimaichis, y hoy día hemos expresado... Eso, la flauta es algo más tradicional, ¿verdad? También, es parte de un tipo de danza que existe en nuestra zona, por ejemplo, el anti, el huanquilla, en este caso, ¿no? Que también es parte de las danzas tradicionales. Pero también ha sido con arpa, violín y con flauta. Así es, ahí está Corazón Conchucano, muy querido allá en nuestra tierra. Estamos ahora expresando un poquitito para que conozcan nuestra región Ancash para todos ustedes. Para conocer esa región que nos encanta, realmente, los bailarines, ¿cómo se llaman ellos? Bueno, ellos son los huanquillas de Cachapampa, de la provincia de Siguas. Nos están acompañando también, pero ellos también hacen... Bueno, tiene toda una, digamos, toda una secuencia de ejecución de danza, ¿no? Se llama Los huanquillas. Los huanquillas. Tienen característicos su espada. Ahorita, bueno, están sin la monterilla porque estamos haciendo chimaichi, ¿no? Y huainito también. Entonces, ellos están con el pañuelo, como siempre, que expresa el chimaichi. Al estilo tradicional conchucano. Conchucano, así es. Eso, Anita Fajardo, la reina de los chimaichis. Aquí viene a regalarnos. Siempre nos encanta, bailamos realmente, gozamos de esta música aquí en Miskitaki. Y saludamos una vez más a la región Ancash. Esta región que nos alegra, que nos enorgullecemos de ser parte de nuestro Perú. Por supuesto, una región riquísima con todo el acervo cultural que tenemos. Y bueno, una canción más, ¿me permite? Una canción, por favor, Anita Fajardo. Vamos a cantar a ritmo de chimaichi con la flauta, el violín y el arpa al estilo. De la región Ancash, de la música conchucana, escuchamos a Anita Fajardo con esta canción, Canario. Eso es, vamos. Vamos. Quisiera tener mil canarias para que me canten cada vez. Amores que brotan colores, canto que me encantan gocerías. Para ti, Ancash. Cartas que escribo, Cholito, creyendo que va a casarme contigo, nada de respuesta me ha dado por este amor profundo, Cholito. 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 ¡Sus, sus, sus!